En que no venimos a hacer más de lo mismo en la Provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que encaramos un cambio muy profundo en el 2003 a nivel nacional, con Néstor, y humildemente en el 2007, cuando asumí la responsabilidad de gobernar la Provincia de Buenos Aires, sentí que teníamos que llevar adelante un nuevo rediseño y organización de la Provincia de Buenos Aires. Por eso no tengo duda que vamos a ir formando cada día más un equipo sólido, fuerte, que esté a la altura de la responsabilidad, que espero que nos confíe el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La regionalización, ¿con qué se va a complementar? Algo fundamental, equipar nuestras escuelas técnicas, de acuerdo al perfil productivo de cada región. Nosotros ya tenemos muy identificado en cada región, metalmecánica, o industria textil, o industria del calzado, o todo agrícola, ganadera industrial, la potencia de producción de alimentos que tiene la Provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos que orientar a tecnicaturas en agronegocios, y por eso la educación orientada al perfil productivo, con la matriz energética y con nuestra banca pública, el Banco Provincia de Buenos Aires, que dejó de ser ese problema crónico de dolor de cabeza para el gobernador de turno, y hoy es un banco también ordenado con utilidades sociales, económicas, porque está integrado a las políticas productivas de las pequeñas y medianas empresas, los microemprendimientos, y acompañar también a la mujer y el hombre del campo. Y tenemos que tenderle la mano a los hombres honestos de otros partidos políticos, a los honestos militantes de otras causas, que albergan la causa popular de partidos centenarios y populares, que han visto trasgredida su ilusión, porque a todos nos puede pasar, a nosotros nos pasó en los 90, que en nombre del peronismo hicieron todo lo contrario a nuestra filosofía. Pero hoy hay otro partido centenario, al que le pusieron un tachito arriba del escudo, y vino un hombre con mucho dinero y lo compró, lo alquiló, pero la doctrina filosófica de los patriotas radicales no se lleva a cabo en este octubre. Por eso le abrimos el corazón de nuestro espacio para que vengan a militar por las causas que ellos soñaron con Ilía, con Alfonsín, pero sobre todo por Alen y por Hipólito Yrigoyen. Aquí hay un movimiento popular que también los está esperando, para que no se vean traicionados y que no tengan que agarrar por el callejón del liberalismo. Ese callejón donde también los traicionó en la década del 90. Pero como la traición es efímera, aunque se repita, le decimos que este es el espacio donde pueden venir a militar para que sus sueños de militantes, de patriotas del radicalismo puedan también llevarse a cabo. Les abriremos el corazón como corresponde, con la solidaridad de al que le pasó lo mismo que lo que le está pasando a ellos en este momento. Esa es otra de las tareas que tenemos. Hay muchos distritos, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, que hoy los compañeros de la UCR no saben a quién votar.